Ayer vimos una prueba en el desafío que dejó atónitos a más de uno. Caroline llamó mucho la atención porque esta salió con buena ventaja frente a Karen, pero Karen la alcanzó y Caroline aprovechó para atravesarle unas llantas. Esto no pasó desapercibido por Andrea Serna, que al finalizar la prueba le preguntó a Caroline si era que el poner estas llantas otra vez en su lugar para evitar el paso de Karen le habría quitado tanto tiempo porque fue la que más se demoró, casi 11 minutos. A lo que Caroline respondió que no era por eso, sino porque Karen en un momento le cogió delantera y se puso enfrente de ella y no la dejaba pasar. Según Caroline, por eso se retrasó, pero muchos están diciendo en redes sociales que todo esto fue justicia divina porque Caroline tenía mala intención con Karen, mientras otros dicen que no, que simplemente era una estrategia de juego. ¿A ustedes qué tal les pareció la actitud de Caroline y la respuesta que le dio hacia lo que le preguntó Andrea Serna? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Además de eso, síganos a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.